¡Hola! Bienvenidos a Romy's Recetas. Hoy les quiero mostrar cómo preparar un rico y esponjoso panqué de naranja. Y para esto vamos a necesitar la cantidad de 5 huevos, 2 barritas de mantequilla, una tacita de azúcar, una cucharadita de bicarbonato de sodio, también 2 tazas de harina, una taza de jugo de naranja, una cucharadita de la cáscara de naranja y también una cucharadita de nuestra levadura. Bien, vamos a empezar por prender el horno a 200 grados para que vaya calentando lo que hacemos nuestra mezcla y enseguida de eso vamos a separar las claras de las yemas así, de esta manera. Ya que hayas terminado, vamos a poner nuestra mantequilla en microondas por 3 minutos o un poquito más. Lo que queremos con esto es que logre estar completamente líquida. Ya que esté de esta manera totalmente líquida, la vamos a vaciar en el recipiente donde haremos la mezcla y enseguida le vaciamos la taza de azúcar. Y ahora sí, vamos a empezar a batir. Ok, yo cuento con esta pequeña batidora, pero si no cuentan con una, también pueden ocupar un globo metálico o incluso lo podríamos hacer con un tenedor. El chiste es poder hacer lo que nos gusta y si nos gusta comer, pues no hay de otra más que esforzarlas, ¿no? Después de batir aproximadamente por un minuto para hacer que se mezcle un poco, vamos a empezar a agregar lo demás. Comenzamos con las dos tazas de harina y las vamos a cernir de esta manera para que nos quede mucho más suavecito y también mucho más finito. Igual aquí mismo le vamos a agregar nuestro bicarbonato de sodio, acuérdense que solo es una cucharita. También le vamos a agregar una pizca de sal y una cucharita de la levadura y vamos a seguir cerniendo. Terminando de cernir, vamos a empezar a batir. Yo lo hacía de esta manera y al final lo me acomode y la pasé a la batidora. Después de unos segunditos batiendo, empezamos a agregar las cinco yemas de huevo una a una. Esperamos a que se mezclen bien las yemas, que no quede rastro de ellas. Cuando estamos seguros que no quede rastro, vaciamos también las claras. Dejamos que se mezcle y enseguida echamos el jugo de naranja poco a poco de esta manera para que abarque toda nuestra mezcla chorrito a chorrito. Y aquí le pongo el jugo de un limón. Esto es totalmente opcional. Yo lo hago para que el pan que no deje el sabor a huevo que para muchos puede ser un poco desagradable. Luego de agregar esto, vaciamos el zumo de la naranja y seguimos batiendo para que nos quede finita la mezcla sin nada de grumos. Y así nos quedó la mezcla. La vamos a dejar a un ratito para pasar a engrasar nuestro molde. Ok, vamos a untar nuestra mantequilla muy muy bien para que no se nos vaya a pegar. Si no quieren ocupar mantequilla también lo pueden hacer con aceite de oliva o cualquier otro aceite, no importa. En esta ocasión yo voy a ocupar mantequilla y harina. Vamos a untar muy muy bien con la yema de los dedos en todas partes sin dejar un solo hueco. Esto nos podrá evitar que nuestro pan que se vaya a pegar. Y así es como tiene que quedar, sin un solo huequito sin aceite o sin mantequilla. Luego echamos un poquito de harina y la empezamos a mover hasta que cubra por completo dentro del molde. Y al final nos queda de esta manera, bien engrasado y bien enharinado. Estando así, lo siguiente será vaciar nuestra mezcla alrededor del molde de esta manera. La vaciamos toda, 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 toda. Ya que esté así, el último paso será meterlo al horno, el cual ya está precalentado en 200 grados. Vamos a bajar los grados a 180 y lo metemos por una hora. Ok, después de haberlo sacado y esperar unos 10 a 15 minutos para que enfríe, lo vamos a desmoldar. Ya desmoldado, así queda. Y vamos a decorar con tantita azúcar glasa alrededor de todo el panqué. Y listo. Nuestro panqué quedó muy rico y esponjoso. Espero que esta receta te haya servido de mucho. Déjame en los comentarios qué te pareció y en qué puedo mejorar. Si te gustó dale like y suscríbete al canal que me ayudaría muchísimo.